Uy, muy buenos días. Vayan ustedes tomando nota de esta fecha, 28 de octubre del 2018. ¿Qué pasa ahí? ¿Un meteorito? ¿Un Blue Friday? ¿Un Black Friday? No, nada de eso, señores. Es previsible que ese domingo haya una doble cita electoral. Andalucía y, sobre todo, España. Sí, porque ya ayer la ministra portavoz, Isabel Cela, o Cela A, lo dejaba bien claro. Que el gobierno no va a aguantar más allá de lo tolerable. Es decir, que el chantaje nacionalista, separatista, golpista, tiene un límite. Y si siguen con sus reivindicaciones, pues al final al gobierno no le va a quedar otra que presentar o adelantar la convocatoria electoral. Obviamente, si no se lo aprueban los presupuestos, es muy difícil que este gobierno pueda seguir adelante. Porque le podría quedar un 2019 y una parte importante del 2020. Vamos, aquello, no un camino de espinas. Un auténtico despeñadero. Así que insisto, no hagan ustedes muchos planes de cara al 28 de octubre, porque tal vez, a lo mejor, tengan ustedes que ir a votar. En fin, veremos a ver si al final se cumplen o no se cumplen los augurios. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz miércoles.